Desde el inicio del gobierno regional actual siempre se caracterizó por la ejecución de excelentes obras, una de ellas es el asfalto de la avenida Los Incas en La Victoria, obra que cuenta con la inversión de 7 millones de soles. Esta obra es la avenida Los Incas que tiene una longitud aproximadamente entre toda su vida de 2,6 kilómetros, teniendo en cuenta que tenemos dos calles laterales aquí que se conectan principalmente con la avenida Los Incas, pero en realidad tomando la longitud desde la avenida Chinchayzú hasta la vida y también tenemos aproximadamente un kilómetro 600, sino que en esta sección, como te vuelvo a repetir, tenemos tres calles colindantes paralelas que las estamos uniendo para que tengan un solo sentido. Esta obra corresponde a lo que son secciones de vías, lo que es transitibilidad, los jardineres donde estamos aquí y las veredas que están lateralmente. Empezamos con 720 de sección en este lado, pero ya cuando empezamos a partir aproximadamente de la puerta del Yokey hacia el avivitamiento, estamos trabajando aproximadamente con 11 metros 40. Más o menos, para que tengan una idea, son dos vehículos y una zona de estacionamiento por cada carril. El proyecto técnico de la obra fue realizado por la Municipalidad de La Victoria, proyecto que llegó hasta el gobierno regional, quien asumió su ejecución. Estuvo como plazo de inicio en el mes de septiembre y tenía aproximadamente para terminar el próximo mes. Pero estos fenómenos que hemos tenido climatológicos, un poco que nos ha afectado el calendario y estamos previendo terminarlo más o menos en el mes de junio. Lo que hay que recalcar aquí, que a pesar de la lluvia, toda la base que hemos tenido trabajar aquí no se ha afectado mayormente, hemos tenido que reimprimar. Esto ya es responsabilidad del contratista, porque la obra está bajo su responsabilidad y él es el que tiene que asumir los costos en este caso. Se ha logrado reimprimar de nuevo y ahorita ya estamos colocando la carpeta fatica, que la vamos a dejar en esta semana aproximadamente hasta la puerta del Yokey. Asimismo, el ingeniero deja un importante mensaje a la empresa prestadora de servicios de agua en Chiclayo. Hasta la fecha existe un grave problema que viene afectando a los pobladores del Distrito de La Victoria. Lo que habría que invocar aquí en este momento es a la empresa prestadora de servicio de Excel, porque tenemos un empalme que ellos todavía no logran terminarlo en los incas y las ñustas, que es parte de su colector y que a pesar que se le ha carteado y el alcalde sigue insistiendo en que vengan a reparar este empalme, hasta la fecha no atienden. Eso nos está limitando un poco en el plazo, a pesar que ya vamos a llegar ahí. Y en las últimas cuadras, justamente ya llegando a la vivitamiento es donde están colapsando los desagües debido a esta deficiencia que todavía hasta el momento no los corrige. Inclusive tengo entendido que el alcalde ha atrevido al fiscal de prevención del delito, pero a pesar de todo Excel no toma cartas en el asunto y está perjudicando a la población prácticamente. Y eso quizás nosotros vamos a tener que seguir con el trabajo y ellos tendrán que romper el pavimento posteriormente porque no podemos dilatar más el tiempo, porque ya le hemos dado muchas oportunidades y hasta la fecha no logra subsanar este problema que es de vital importancia para el distrito de La Victoria.